Hola chicos, estoy aquí para hablar de los contact lenses Estoy aquí para hablar de los lentes de contacto Son los grises de Night Gemini Así es que se ve la cajita Estos lentes fueron mandados por Pinky Paradise Perdona que este video sea medio que español que inglés Pero quiero que todo el mundo entienda lo que quiero decir Um, I do apologize for doing this video bilingual It's just I want everybody to like kinda understand what I'm talking about Because I usually get a lot of comments saying Oh, why don't you do it in English You know, I have a lot of things to do in my life To just create myself, um, a space So I could do both videos I am not allowed to do that My time doesn't permit it So hopefully this video will be okay in Spanish Los lentes son de Pinky Paradise Todos los lentes que yo tengo son de Pinky Paradise Yo les voy a enseñar a ustedes una cajita donde yo tengo todos mis lentes Y tuve que botar bastante porque como que se me secaron This is my box where I keep all my contacts I have a lot of contacts from Pinky Paradise I love the contacts, they're very comfortable Um, I bought these for Halloween So I actually bought them They were not sponsored And um, I have a lot of their contacts If I could show you Te voy a enseñar un poquito de los lentes de contacto que yo tengo Los blancos de Halloween Estos los compre yo Eh, pero ellos tambien me mandaron unos lentes They also sent me ones for Halloween These are theirs as well Those are the werewolf blue I have And then I have the big grey ones Those are larger than my people Eh, esos grises son eh, grandes Como doll eyes A ver, este verde This green, I love this green I actually thought that I lost it but I didn't Eh, estos verdes una muchacha me dijo Oh my God que lindo te quedan esos lentes Y yo le dije bueno los perdí Porque no los encuentro pero los encontré Eh, tambien estos son rosados Eh, tengo estos que los use para Halloween bastante Que son los que tienen el Spiral I use those a lot for this past Halloween Eh, tengo unos de Hello Kitty Perdona que estoy con los sniffles Uh, I've been sick So those are the Hello Kitty Those are super doll, doll eyes Those are big So, um, I want you to check out their website You're gonna find a lot of things that you're gonna like Natural lenses, some cosplay, some Halloween Some, you know, just You know, just Beautiful, beautiful lenses So, eh, te voy a invitar a que visites la página de ellos Vas a encontrar de todos los lentes que tu puedes encontrar de Halloween Puedes encontrar lentes que se vean natural Como los que yo tengo puesto So, I'm also gonna take pictures So you guys can see what the lens look like They are so weird Because... I don't know how to explain it to you I'm gonna throw pictures, um, when I take them off No sé, soy un poquito extraño Pero voy a dejar fotos Espero que te haya gustado El color de mis ojos hoy Y, eh, gracias por ver mi canal So, thank you for watching The small little review of Pink Paradise And thank you for watching my channel And thank you for watching my channel I'm gonna be watching my channel And, thumbs up and see you guys